Lo que yo quiero es una flor tan azul de como el mar Y me mira cada diciembre sin palabras Que su alma no es tan fácil de ganar Tiene la piel con verde su pelo Y unos labios que me muero por besar Me enamora su continuo sobrevuelo En mi vida nunca he visto nada igual Y en el silencio de mi noche en vela Tu pieles fue a cada lunadera Y el nuevo emio de la madrugada Y a tan maldita que no dice nada Y esa caída va a rubar con corazones Y se pasea por mi calle todo el día Le disirvan de mí todos los balcones Pero ella sabe que es un solo día Esa carita va a quitar todo sentido Cuando se acerca la velita a mi ventana Mis ojos son de un triterreno adiós Si no te miro cada mañana ¡Un bravo! ¡Un bravo! ¡Un bravo! ¡Un bravo! Yo sé que sabe que yo sé que me enamora Y que sueña con vivir en libertad Pero voy a cometerla con mis ojos Que no me hagas por sincero de verdad Pero de repente se desmontó mi idioma Y la incógnita no puedo desvelar Ecuaciones de tu cuerpo que envenena El amor no es matemática o agarrada Y en el silencio de mis noches te va Tu piel refleja cada luna llena Y en los dueños de la madrugada De estas malditas que no dicen nada Y esa carita va robando corazones Y se me hace japónica de todos los días Le disirgan desde todos los barbones Pero ella sabe que es insonomía Y esa carita va quitando sentido Cuando se acerca la bebida libertad Mi beso no se permite regadir Si me te olvido cada uno de la mañana ¡Vamos! 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 Gracias.